Confundido Confundido, yo pensé que lo nuestro duraría, pero en este amanecer, otra persona ya en mi vida, he oído más palabras de las que he podido hablarte, he sentido más anhelos de llegar a casa tarde. Porque estoy enamorado de otro amor, porque ya hay nueve esperanzas aquí en mi voz. Si tú quieres dar la vuelta, regresar al viejo mundo, si tú quieres ir buscando este amor que no es más tuyo. Oh no Perdóname que ofenderte, te juro no era mi intención, buscando felicidad, arrasé tu corazón. Ya demasiado he causado sin razón, espero algún día me perdones corazón. Porque estoy enamorado de otro amor, porque ya hay nueva esperanza aquí en mi voz. Si tú quieres dar la vuelta, regresar al viejo mundo, si tú quieres ir buscando este amor que no es más tuyo. Ya demasiado he causado sin razón, espero algún día me perdones corazón. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.